Ya ven cómo se los dan los chairos morenacos que según su mesías Andrés Manuel es el más popular del planeta. Tenemos un presidente, no le vamos a quitar del privilegio que tiene el pueblo de México de tener al presidente que tenemos. Si el presidente hoy tiene 70% de popularidad, en septiembre del 2024 tenga 85% de popularidad. Si realmente es tan popular como dicen, pues no parece. Es un honor estar con Obrador, honesto, valiente, así es mi presidente. Es un honor estar con Obrador. Es un honor andar con Obrador. Si ustedes me van a escoger, a ver, este, me quedo con Lozano. Se le están acabando sus días al señor López. O sea, porque, pues, ese habla, este, no se guarda nada, el otro, está ahí malo. El enemigo de la paz está en esas oficinas. ¡Mora López! 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 Los mexicanos hermosos, poderosos, amorosos, valientes y todos los mexicanos que se sumaron a apoyarnos! ¡Ciudadanos! ¡Que no pueden estar aquí! En la manifestación de apoyo a Andrés Manuel no había nadie apoyándolo, solo los que estaban en el templete, los demás ocupados en sus asuntos.